Roja sangre Chámame, ancha sonrisa de río, verde selva litoral, sos los pájaros mi nido, sos canciones gualambao. Roja tierra que me atrapa, oigo tu voz sanadora, que con la mía se enlaza. Yo no te estaba buscando, pero te anclaste en mi alma. ¿Cómo olvidarme tu abrazo, si sos tan bella posada? No quiero ser tan mezquino, de no compartir tu magia. Solo me quedo en tus brazos, para siempre sos mi calma. Misterioso es este amor. Que me enciende a la distancia, yerba buena ha de ser. Que se toma en las mañanas, campo, viera, guanda y miel. Andresito en mi garganta, voy llegando sin querer. A tu regazo que amarra. Yo no te estaba buscando, pero te anclaste en mi alma. Como olvidarme tu abrazo, si sos tan bella posada. No quiero ser tan mezquino, de no compartir tu magia. Solo me quedo en tus brazos, para siempre sos mi calma. Solo me quedo en tus brazos, para siempre sos mi calma. Solo me quedo en tus brazos, para siempre sos mi calma. No quiero ser tan mezquino, de no هنا. No quiero ser tan lejos, sino tu te abafraspy. Claro me quedo en tus brazos, para siempre sos mi calma. No quiero ser tan sobreisia, hasta toda tuceremos la pared tu yeux. Que te sanidades, las cabas en tus brazos, para siempre te sanidades. Gracias por ver el video